Queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas, este es un momento de satisfacción porque estamos construyendo no solamente un programa social, sino que estamos construyendo una política social. Y eso es lo que ha faltado en el país, una política social. Solo han habido programas, muchas veces desarticulados, y muchas veces copados para politizarlos, partidarizarlos, y que al final no resuelven el problema en la lucha contra la desigualdad. Hoy día puedo señalar con convicción de que estamos construyendo una política de Estado que debe trascender al gobierno y debe ser continuada por los siguientes gobiernos. Y esto nos permite, como dijo el Monseñor Bambarén, tener una visión integral del ser humano y la familia. De tal manera que el Estado pueda acompañar en todo momento la vida, desde que está en la etapa del vientre de la madre, cuando sale al mundo, y cuando tenemos que acompañar a la familia como Estado para que ese futuro hombre o mujer pueda ir desenvolviéndose en las mejores condiciones. Y eso permitirá crear oportunidades de desarrollo. Todos queremos luchar contra la pobreza, pero para luchar contra la pobreza tenemos que reducir las brechas de la desigualdad. Porque aplicar medidas contra la pobreza, si no ajenos o independientemente a la problemática de la desigualdad, hace que esas medidas de lucha contra la pobreza se relativicen. No es lo mismo tener oportunidades en Lima, que es la capital del Perú, que es una zona donde, digamos, como se concentran todos los servicios del Estado, que hacerlo en la punta del cerro, que hacerlo en los pueblos del interior del país, en la zona rural, en las zonas de nuestra Amazonía y en las zonas de frontera. Es por eso que digo con orgullo que hoy día hemos reducido pobreza extrema. Lo recibimos en más de 7% la pobreza extrema y hoy día está casi en 4% la pobreza extrema. Y cada punto que se reduzca en pobreza extrema va a ser más duro todavía, más difícil, porque hay que ser más precisos como Estado, hay que focalizar bien dónde está el tema y atacar. Hemos reducido la pobreza también, que la recibimos en más de 25. Hoy día está en 22, está en más de 27 y ya está en 22. Pero lo fundamental es que lo hemos reducido en el epicentro, que es el área rural. Esa es la clave, entrar al área rural. Este gobierno no tiene soroche, sube a la sierra, pasa a la sierra, llega a la selva y presenta sus servicios a las comunidades. Pensión 65 es parte de una política social en el país. Pensión 65 se integra con un conjunto de programas que se van eslabonando y que nos permiten hoy día articular una política social. Hemos creado, les hago recordar, por primera vez en la historia del Perú, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Aquí hemos tenido antes el Ministerio de Energía y Minas, pero el Perú ha sido un país que en la etapa republicana ha vivido y nos hemos acostumbrado a vivir de la minería y de las actividades extractivas. Pero nunca el Perú tuvo el Ministerio Social, el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Y todos los programas sociales los colocamos en el Ministerio de la Mujer, el tradicional Ministerio de la Mujer. Hoy día no, hoy día el Ministerio de la Mujer es Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Y otro es el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Hemos tenido antes el gran Ministerio de Economía, el MEF, donde mucha carga ideológica se ha hecho normalmente echándole la culpa de todo al MEF. El MEF gobierna el país, el MEF, de acuerdo a las conveniencias de campañas electorales, hemos ideologizado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y teníamos un Estado cojo, faltaba una pata en ese Estado, que era lo social. Tenemos una política económica institucionalizada, una política macroeconómica respetada, institucionalizada, pero no había una política social respetada e institucionalizada. Para esto hemos creado el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Y dentro de este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hemos logrado avances importantes. El aseguramiento de lo que es el SIS, el Sistema Integral de Salud, para la primera infancia. Todos los niños de la primera infancia van automáticamente asegurados en el SIS. Hemos avanzado con programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Hemos creado el Fondo de Estímulo contra la Desnutrición y hemos hecho por primera vez una alianza con las 25 regiones del país en la lucha contra la desnutrición y las cifras son realmente alentadoras en la disminución de desnutrición crónica infantil. Hemos avanzado con lo que es el inicio del año escolar con un examen médico a todos nuestros hijos, a todas nuestras hijas. De tal manera de lograr que cada chico que estudie en un colegio público tenga una historia clínica. No saben ustedes cuántas cosas descubrimos. Niños y niñas que tienen, al parecer, problemas de comprensión lectora. Es un problema de vista que con unas gafas o unos lentes se resuelve el problema. Aparentemente tienen dificultad de comprender lo que leen. No, lo que pasa es que no están viendo bien. Hemos descubierto que más del 90% de los niños y niñas, particularmente en el área rural, tienen problemas de caries. Por eso estamos implementando a través de salud un programa, un plan nacional de prevención dental para combatir las caries que son los problemas hoy día que tienen los niños en el área rural. Y por eso es que encontramos el problema de falta de dentaduras en los adultos mayores en el área rural. Para ello nos hemos creado el programa Vuelve a Sonreír que permite la aplicación de prótesis dentales a los adultos mayores. Hemos avanzado en el tema escolar. Por primera vez en la historia de la República, el Estado se atreve a invertir más del 3% en educación, 3% del Producto Bruto Interno. Hoy día estamos en más de 3.5 que nos permite crear el programa del Sistema Nacional de Becas de cero. Hoy día tenemos más de 72.000 jóvenes y el programa Bandera en Becas que es Beca 18 ya tiene su ISO 9001 también que se le entregó el año pasado. Y hemos creado una serie de programas de becas para los chicos y chicas del BRAIN, para los licenciados de la Fuerza Armada, para los que quieren estudiar educación, pedagogía. Y tenemos becarios desde Institutos Superiores Tecnológicos en el Perú hasta universidades como Harvard en Estados Unidos. Estamos construyendo oportunidades. Tenemos, hemos potenciado los programas que permiten acceso laboral a las madres en comunidades, a los jóvenes, capacitación. estamos expandiendo estos programas para crear oportunidades de inserción laboral. Hemos también trabajado el programa CUNAMAS que espero que también pronto Paola me traiga la certificación del ISO 9001 para CUNAMAS y Jalí Warma. Dos programas que también ya le he puesto la meta a la ministra para que me traiga el ISO 9001 para estos dos programas también. y en CUNAMAS hemos aprendido y hay que decirlo con humildad. Hemos aprendido del pueblo porque lo que el pueblo hacía eran sus organizaciones, sus guaguaguasis donde una madre o en un comedor popular una señora cuidaba a los niños de todas las madres del sector porque iban a trabajar. Pero era una forma popular que el Estado estaba ajeno. Este gobierno no está ajeno a eso. Hemos aprendido de la experiencia popular y la hemos mejorado. Por eso hoy día hay CUNAMAS. CUNAMAS nos permite luchar contra la desnutrición crónica infantil desde estas guarderías infantiles. Nos permite hacer un seguimiento de la salud y el desarrollo del niño científicamente con curvas de aprendizaje, curvas de crecimiento, peso, talla, entre otras cosas más. y nos permite también darle una solución a las madres, a las madres que en muchos casos son madres solteras, jefas de familia que tienen que trabajar. Y estamos trabajando con el sector privado para que las empresas también tengan sus CUNAMAS y con los alcaldes que nos entreguen terrenos saneados le ponemos el CUNAMAS y queremos expandir este programa que nació para la organización popular para la gente pobre también para las clases medias porque en las clases medias también existen las madres solteras que tienen que trabajar y tienen el problema de dónde dejan a sus hijos. Así que este es un programa que va a seguir expandiéndose. Jalihuarma la alimentación en los colegios públicos que hoy día estamos cubriendo más de 3 millones de beneficiarios diarios en desayunos y algo de aproximadamente 3.5 para lo que es la complementación del almuerzo en las zonas de extrema pobreza y en las zonas de Amazonía hemos ampliado el programa Jalihuarma también a la secundaria. Este programa tiene muchos retos que resolver porque tenemos que lidiar con los proveedores. Los proveedores tienen que acostumbrarse a dar servicios de calidad a la gente humilde a nuestros hijos a la gente pobre y no esa falsa cultura de que al pobre le damos cualquier cosita porque es un programa social. Por eso en Jalihuarma estamos lidiando por una nueva cultura empresarial de estas empresas que proveen alimentación. Estamos haciendo que empresas grandes también entren acá pero con la quinoa. Estamos entrando con quinoa en el programa Jalihuarma. Y así podría enumerar otros programas hasta llegar a pensión 65. Pensión 65 no solamente es un tema de darle una pensión no contributiva a los adultos mayores de 65 años en su condición de pobreza extrema pobreza sino también se aplica integralmente porque los adultos mayores también tienen la cobertura del CIS del seguro integral de salud y además nosotros no queremos que se sientan como que ya no como que ya no son productivos y por eso que dentro de pensión 65 creamos el subprograma saberes productivos para que nuestros abuelitos que quieran trabajar trabajen con los niños con la primera infancia contando sus experiencias eso es lo que nosotros recordamos cuando yo era niño mi abuelo me contaba sus experiencias y esa buena costumbre esa historia esa tradición esos cuentos esos relatos esas leyendas que también contienen verdades lo puedan pasar de generación en generación si me dirán algunos pero ahora tenemos oyanta tenemos el internet tenemos el el google etcétera la tablet etcétera si si pero es mejor escuchar a nuestros abuelitos que nos contarán y nos harán amar nuestra tierra y fortalecerá nuestra identidad entonces ya tenemos hoy día aproximadamente 20 mil adultos mayores que están trabajando beneficiados 20 mil beneficiarios del programa pensión 65 que están trabajando en el programa de saberes productivos contando a nuestros hijos los la historia de cómo nace su comunidad las historias que nos hacen crear y fortalecer el vínculo de identidad y entonces se darán cuenta que es un programa integral no es solamente un tema de una pensión no contributiva los hemos bancarizado todos tienen sus tarjetas y más bien ahora el estado tiene el reto de llevar banco de la nación a diferentes puntos del país estamos expandiendo el banco de la nación para que nuestros adultos mayores no tengan que ir a la capital del distrito o la provincia muchas veces en camiones en volquetes no, no hay que traer el banco de la nación para que con su tarjeta cobren su dinero entonces es un programa que también los incluye financieramente y hoy día tenemos más de aproximadamente 470 mil 468 mil 470 mil beneficiarios y esto empezamos de cero y en estos cuatro años de gobierno podemos vamos a llegar vamos a terminar este año Dios mediante coberturando a medio millón 500 mil adultos mayores de 65 años con este programa de tal manera que tratemos de borrar cambiar el paisaje en muchos distritos donde muchas veces nuestros viejitos nuestros adultos mayores de 65 años están en la indigencia porque como digo jocosamente en los viajes digo muchas veces el adulto mayor que no tiene plata hasta la nuera lo bota de la casa entonces hoy día tienen algo y entran a contribuir en la economía familiar eso es pensión 65 que les parece está bonito y vamos a seguir avanzando y acá hay que agradecer también a todos los jóvenes que integran el equipo de pensión 65 hay algunos más que de repente en unos años podrían pasarse ya pensión 65 al otro lado pero por el momento todavía pueden seguir trabajando como promotores trabajando y entender de que el Perú es el primer país de Sudamérica que le da certificación internacional de buenas prácticas en sus procedimientos a este tipo de programas a pensión 65 al sistema nacional a beca 18 y vamos a seguir avanzando porque nosotros en la política social una parte que estoy exigiendo al ministerio es la certificación de calidad de los programas sociales y además nosotros hemos venido trabajando intercambiando experiencias con muchos países en América Latina y puedo señalar hoy día que el Perú hoy día se convierte líder en toda América Latina en política social hemos empezado tarde hemos empezado tarde con muchos programas pero lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo con seriedad con responsabilidad con patriotismo y hoy día el Perú es un líder latinoamericano en política social no solamente en programas sociales de primera y de segunda generación que estamos construyendo acá sino de política social y por eso le he pedido a Paola que podamos también nosotros cooperar con nuestra experiencia en política social con otros países latinoamericanos de otras regiones del planeta que ya están viniendo acá al Perú a pedirnos cuál es la receta cuál es la experiencia cuál es la curva de aprendizaje del Perú en todos estos programas o sea hoy día el Perú se consolida como líder latinoamericano en política social y ese es el esfuerzo de todo el personal que está trabajando en las diferentes regiones del país programas que están coberturando ese pensión 65 está a nivel nacional en todos los distritos del país ese es un esfuerzo muy importante que de hormiga que viene haciendo el personal del Ministerio de Desarrollo de la Inclusión Social que vienen haciendo trabajando con actores y líderes sociales que hoy están presentes acá que venimos articulando el trabajo con los gobiernos regionales y alcaldes que vencemos la resistencia y la desconfianza de alcaldes y gobiernos regionales que no saben de qué se trata muchas veces y de otros que más bien ya están haciendo cálculo político para el siguiente proceso electoral todo eso tenemos que vencer y tenemos que seguir avanzando la política social no acaba y también aclarar que en América Latina América Latina desde hace dos años ya no ya no reduce pobreza en promedio por el tema de la desaceleración de la economía mundial pero el Perú es uno de los pocos países en América Latina que sigue reduciendo pobreza no tanto al crecimiento económico como muchos economistas quieren jalar ese tema como jala agua para su molino y decir el crecimiento económico es el que está reduciendo pobreza el crecimiento económico ayuda a reducir pobreza pero sabemos hoy día que es la política social el instrumento principal por encima del crecimiento económico que nos ayuda a reducir pobreza porque no estamos trabajando con el crecimiento los niveles de crecimiento económico que tuvimos hace una década donde toda América Latina crecía en ratios de 6% en promedio el Perú estaba también por ahí estaba liderando el crecimiento económico pero hoy día el crecimiento económico ya no es ese en América Latina el promedio de crecimiento económico estimado para el 2015 no es ni siquiera 1% y en el Perú estamos estimando crecimiento económico en promedio alrededor entre 4% pero aún así el nivel de reducción de pobreza es el nivel es un nivel que está por encima de los cálculos de reducción de pobreza por crecimiento económico en simple la política social hoy día se constituye el principal instrumento de reducción de pobreza y no el crecimiento económico el Perú ha tenido crecimiento económico en diversas épocas de su vida hemos tenido crecimiento económico en la época del guano del salitre del caucho y qué pasó con el crecimiento económico qué pasó con la pobreza se dio igual porque el excedente económico se convirtió en farra en carnaval es como la economía de una familia son las madres y los padres de familia que saben que hay cosas por más que se reduzca el crecimiento económico de su familia eso no implica sacrificar las necesidades básicas de sus hijos y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde el primer día que entramos a gobierno modificando dándole otro carácter al presupuesto de la nación un carácter más social que el carácter del culto al cemento y al fierro en construcciones la mejor construcción que puede hacer el Perú es en la educación por eso para nosotros la política social que involucra inversión en salud inversión en educación también involucra una visión integral de cómo ayudar a reducir la desigualdad que todavía es un factor presente en toda América Latina y en el Perú muchas gracias a todos